Hay una luz que brilla siempre allá Es la vida que no para de fluir Es el tiempo para revivir El ritmo de la tierra latir El ritmo de la tierra latir Cada corazón, cada latido Cada emoción, cada sentido Es aquí La vida que no para de fluir Es el tiempo para revivir Seguimos a la tierra latir El ritmo de la tierra latir